...Abel García, una jubilada cuyos haberes superan los seis haberes mínimos, es decir, que está por encima de los 62.000 pesos por mes. Sobre esa jubilación y la eximisión puntualmente del pago de ganancias, decidiría hoy la Corte Suprema de Justicia en un fallo que muchos entienden como clave porque afectaría a otros jubilados. Pero para entender un poco más sobre este tema, estamos con un abogado previsional, con el doctor Adrián Trócoli. Muchas gracias por recibirnos. En primera instancia, preguntarles entonces, ¿qué efectos podría tener este fallo en caso de que la Corte decida eximir a esta jubilada el pago de ganancias? ¿Y a quiénes otros afectaría? Hola, buen día a los que están en el piso. La primera pregunta es fácil. Primero hay un caso, la Corte no legisla para la mayoría, o para todos, solamente trata el caso particular. Y hay en principio un expediente que va a resolver. No me animo a decir que la versión que está circulando es un hecho hasta que no esté firmada, pero en principio todo indica que van a reconocer directamente el no pago de ganancias para esta señora García. La consecuencia inmediata cae sobre alrededor de otros 400 juicios que están con el mismo origen, que salieron de Paraná también, y tendrían exactamente la misma resolución. De hecho, la Corte va a rechazar, lógicamente lo que sucede es que rechace el recurso y no lo trate porque confirme lo que ya dijo Paraná, que es lisa y llanamente los jubilados no pagan ganancias. Este es el primer efecto que vamos a ver en estos días para muy pocas personas. Luego hay otro grupo de personas que iniciaron juicio frente a la Cámara Federal de la Seguridad Social y han tenido algún resultado dispar pidiendo esto de ganancias. Hay una de las tres salas que ha reconocido que no tienen que pagar ganancias. Ahí hay un número más importante de juicios. Estimamos que son alrededor de mil, pero es un número que no está claro porque no hay una estadística oficial. Porque en este caso lo que se pidió fue el reajuste. Y conjuntamente con el reajuste, una vez reajustado, alguien que cobra 30 mil pesos probablemente pase a cobrar 70. Digo, esto es una estadística más o menos común. Esta persona se le ordene no pagar ganancias después del reajuste. Y hay un tercer grupo que es muchísimo más importante, que son los que no hicieron juicio y que están afectados por esto. Hoy mencionabas, AFIP tiene un número oficial para el año pasado de 297 mil personas. No creo que haya variado mucho. Quizás sean algo menos los que paguen ganancias ahora. Pero esos son los que esperamos tengan una respuesta política. Que frente al fallo de la Corte, el Poder Legislativo levante el guante y haga algo. De todas maneras, hay otro grupo que todavía no sabemos qué alcance va a tener. Que en principio ya estaba resuelto. Pero este fallo lo que baja es un lineamiento importante para los juzgados a primera instancia. Recordemos que el ANSES es, sin lugar a dudas, el órgano más demandado, no del gobierno, sino del mundo prácticamente. Tiene cientos de miles de demandas. Y hace años que cuando le piden el reajuste del AVER, el día que paga el ANSES, el ANSES hace una retención de ganancias. En términos generales, cuando uno recibe el cobro, y recibe el cobro disminuido en un 20, 30%, porque le retuvieron ganancias, los vamos y reclamamos esto en el tribunal. Pero no todos los juzgados de primera instancia tienen un criterio uniforme de cómo descontar o no descontar ganancias en esto. Entonces, lo que quiero decir es que todas las personas que hicieron juicio y que cobraron el juicio en los últimos 5 o 10 años, también van a verse afectados por esto, porque lo que le retuvieron en forma incorrecta, la ANSES lo va a tener que devolver esto más con cuentagotas, porque se acumularon AVERs inferiores al cobro de ganancias, pero acumulados son números muy significativos. Bien, doctor Trocoli, lo están escuchando desde el piso, está Javier Díaz. Hola, Javier. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Volviendo atrás con lo que arrancamos mencionando, lo que le preguntaba Agustina, hay muchos jubilados que están esperanzados, digo, en decir, bueno, por suerte no me van a cobrar este impuesto a las ganancias, ¿no? Y vuelvo a repasar, por eso le digo. No es a todos que podría alcanzar, supongamos que el fallo sea confirmando que la Corte no está de acuerdo en que se pague ganancias, ¿no es cierto? Pero esto va a ser para una porción de jubilados, por una parte, y obviamente para aquellos que tienen un valor mayor de 60.000 pesos, ¿no es cierto?, de cobro, en este caso, del monto. Sí, correcto. Claramente, lamentablemente, no es la mayoría. Hay alrededor de un 7% de los jubilados que hicieron aportes, dejando de lado los jubilados por moratoria y asignaciones que no son propiamente una jubilación. De los que realmente trabajaron, aportaron y lograron jubilarse fruto de esos aportes, 7, 8% son los que pagan ganancias. Me encantaría, fuera un número mayor, porque esto hablaría de que la Argentina paga mejores jubilaciones. Estos son los que están pagando ganancias. El resto no ven ventajas en esto, salvo quizás este último grupo que decía que habían hecho un juicio y quedaron en un haber menor al que tributaban ganancias y aún así a ANSES le hizo una retención por el acumulado. A ver, te lo explico muy corto, pero imagínate que un juicio en capital no demora menos de 5 o 6 años. ANSES demora 2 años más en el pago como para empezar a hablar. Entonces tenemos 7, 9 años cómodos de retroactivo acumulado. El número oficial de ANSES es que en promedio paga 850.000 pesos de retroactivo al momento del pago de sentencias. Si ese es el promedio, es común encontrar liquidaciones de un millón y medio, dos millones de pesos y que incluso, a ver, no tal margen suelen liquidar mal y le deben plata arriba. Pero en cuanto a ganancias, lo que ordena es, digo, ordena los juzgados a primera instancia para que sean más rápidos. Estas personas que cobrarían un haber que no estaría alcanzado como el retroactivo es significativo, ANSES le hace un descuento que no corresponde y ahora va a ser más fácil recuperarlo. Y doctor, a ver, recuérdenos el monto por el cual se paga, a partir de qué monto se paga ganancias, el impuesto a las ganancias ahora. El número redondo es 61.500 pesos porque es el 6 mínimos menos obra social más el aguinaldo. El número redondo son 61.500. ¿Cuánto en total, perdóneme, me reitera? Alrededor de esa plata paga ganancias. ¿En cuánto estaba aproximadamente, me decía, perdóneme? 61.500 pesos. Bien. Ahora, supongamos que el fallo de la Corte sea afirmativo por este tema, ¿no? ¿Podría venir después una cascada también para otros beneficiarios del sistema jubilatorio? Mirá, te voy a decir algo raro. Como abogado que me dedico a esto no quiero más trabajo. Espero profundamente que haya una respuesta del Poder Legislativo porque el Poder Judicial no está en condiciones de absorber 100.000, no digo los 300, 100.000 expedientes que vengan a reclamar esto mismo. Claro. Hay muchos que tienen juicio hoy en curso por otra cosa y quedaría incluido, quedaría absorbido en esta cuestión, pero de todas maneras estamos hablando de al menos 100.000 personas que no podrían ser cubiertas por la Corte. Y te recuerdo otro fallo que va a tratar la Corte ahora, antes de junio, que es para darle badaro a todo el mundo. Esto se inició en 2008. Entonces pedirle a la Corte que resuelva cosas para todos los jubilados. No es la tarea de la Corte, no funciona sin nuestro esquema. Así que esperamos que la Corte envíe un mensaje al Congreso y el Congreso homologue todas las situaciones. Perfecto. Y la última que le quiero preguntar, doctor. A ver, yo sé que lo legal muchas veces no está emparentado con lo lógico. Digamos, la lógica no va dentro de lo legal y demás. A veces sí y otras veces no, ¿no? ¿Es lógico que un jubilado pague impuesto a las ganancias? Tenemos como muy divididas las aguas. Me hiciste una pregunta comprometedora. No, nosotros esto lo debatimos desde hace años. Yo hice algún estudio en 2012, es decir, que no es que lo inventamos ahora. Y en mi opinión personal, tiene una lógica porque por los aportes no se paga. Digo, no hay doble imposición. Pero el jubilado tiene que tener un tratamiento especial dentro de la ley. Y a mí no me molestaría, si yo fuera jubilado y cobrara 150.000 pesos, pagar algo de ganancias porque el impuesto es distributivo, porque es progresivo. Pero lo que pasa es que así no funciona. El jubilado que hoy cobra 150.000 pesos, después de ganar un juicio, está pagando un 25 o 27% de ganancias. Y este es el problema. Si yo pagara 5% de ganancias o 2, no sería un problema. Y este 2, 5% son los valores que yo estoy hablando que funcionaban en el año, en la época de la convertibilidad. Todo esto se distorsionó enormemente. Esta distorsión es el problema. Quizás un pequeño aporte no sería grave. De todas maneras, aparentemente, la Corte está circunscripta a lo que le pidieron y aparentemente va a decidir que no se pague ganancia en ningún caso. Bien. Bien, doctor, muchas gracias. Agustina, cerramos allí. Bien, lo escuchábamos, Adrián Trócoli. Entonces, a la espera, una sentencia que será clave para los jubilados, que tiene que ver con la constitucionalidad, entonces, del pago de ganancias en haberes jubilatorios. Vamos a seguir con este tema en el día de hoy. Perfecto. Gracias, Agustina. Gracias al doctor Trócoli también. Bueno.